Venga, venga, venga Dale, duro, duro Venga, venga, güey Venga, pito Yeah Eso, güey, eso Yeah, yeah Woo Yeah, man Yeah, man Hey, es exhibición Yeah Venga, venga Venga, venga Dale, güey, dale Yeah, yeah, yeah Dale, güey Good boy, cast, bro Yeah, venga, güey, venga Keep it locked there Yeah Yeah, yeah, güey Yeah, yeah, yeah Venga, venga Tranquilo que el tiempo No, mira, venga Venga, venga Tranquilo, cate tu tiempo Enrique Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1.20 and 1.21 1.20 and 1.21 Give it a second for A 1.16 and 1.18 Make some noise for Soccer T y'all What's up? Give it up Soccer A, B and C y'all Yeah, yeah